Un saludo para el Andrés de Runes, ayer clima, oiga, el de Chiplayo, el de Marte, Carlos Vázquez, el sobrino preferido. Un saludo para el Domingo contra sus cuáles, porque tú quieres matarme. Con tu mentira es infosec событи, me estás matando casi losLord, con tu mentira es infosec lassdad, me estás matando casi los engagraditos de paz y el de Marte. Siempre vivo a tu lado, hasta mi padre dejé por ti Siempre vivo a tu lado, hasta mi tira dejé por ti Si no te importa mi sufrimiento, no soy el que me sufrir Déjame solo en la verdad, para tu pueblo y no vuelvo a amar Si no te importa mi sufrimiento, no soy el que me sufrir Déjame solo en la verdad, para tu pueblo y no vuelvo a amar Eres feliz junto a tu lado, hasta mi padre dejé por ti Eres feliz junto a tu lado, hasta mi tira dejé por ti Si no te importa mi sufrimiento, si no soy el que me sufrir Déjame solo en la verdad, para tu pueblo y no vuelvo a amar ¡Suscríbete! 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 ¡Perú! ¿Y ahí?